Hemos escuchado que viene un endurecimiento de la ley de alcoholes en donde se habla de carta de no antecedentes penales que se solicitará por parte del gobierno estatal para los socios de las empresas que soliciten un permiso a alcoholes para vender este producto. ¿Cómo está esta decisión, Cristina? Hola, Juan Carlos, buenas noches de nuevo. Sí, la carta de no antecedentes penales ya se encontraba, es muy es muy importante hacer este énfasis ya se encontraba en las personas físicas, se agregaría en las actas constitutivas de las personas morales, ya estaba en la fracción, en el artículo 40, fracción 10 de la ley 82 de alcoholes, lo que se busca implementar es en, como te decía, en las actas constituidas, entonces se hará un desglose de cada uno, cada uno de los dueños que pretendan aperturar, esto nos va a decir muchísimo el comportamiento de cada establecimiento. Sí, y también habla el gobernador Alfonso Durazo de la participación de la Policía Estatal de Seguridad Pública, ¿de qué manera va a participar la Policía Estatal de Seguridad Pública en restaurantes, bar, en los bares, en los antros, en los expendios, en lugares donde se expenda, donde se venda cerveza, donde se venda alcohol? En los lugares que tengan mayor valoración de riesgo, que es restaurant, bar, cantina, centro nocturno, y salón de eventos, salón de baile. Va a ser una suma de Secretaría de Seguridad Pública. Sí, ¿qué es lo que va a hacer la policía? ¿Cuál es la función de la Policía Estatal a partir de estos cambios legales? Nos van a acompañar a todas las inspecciones, en dado caso que se requiera, por los criterios necesarios, pues, entraría, dependiendo de la situación y el riesgo de cada situación en el momento. Sí, hay quejas, sobre todo los comerciantes, los propietarios de restaurantes, de que la Policía Municipal de Hermosillo se ha dedicado a cazar a comensales por fuera de las instalaciones de los restaurantes, justamente porque toman o ingieren bebidas alcohólicas. ¿Cómo evitar que la Policía Estatal de Seguridad Pública no vaya a cometer este tipo de actos también contra los clientes? No, mira, decirle a los establecimientos que esto es un ganar-ganar definitivamente. Se busca el acompañamiento de Secretaría de Seguridad Pública a que prevalezca el orden, la tranquilidad, a hacer más extensivas estas profundas, estas verificaciones, porque se trata de que no suceda, Juan Carlos, se trata de mantener el orden, la tranquilidad, tanto de los establecimientos como los mismos comensales, los mismos clientes, y pues, autoridad de estar bien, se trata, todo va a ser unos cambios, esto va a poner más candados al, al, a mantener el orden. Sí, el objetivo, finalmente, Cristina Caballero, titular de la adicción general de alcoholes, es evitar que se repita una muerte como la de la semana pasada. ni pensar en otro acto, ni siquiera de violencia que pueda, que carezca de, de este orden que se requiere, de la, en la que puedan vulnerar la tranquilidad, la integridad, la integridad, la seguridad de los, de los, de los establecimientos, ¿no? De los lugares donde se expenden bebidas con contenido alcohólico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!